¿Qué es la opresión que amenaza a los pueblos democráticos? Pienso que la especie de opresión que amenaza a los pueblos democráticos no se parecerá a nada de lo que ha precedido hasta ahora en el mundo. Nuestros contemporáneos no podrán encontrar la imagen de ella en sus recuerdos. En vano busco en mí mismo una expresión que reproduzca exactamente y encierre la idea de que me he formado de ella. La cosa sobre la que intento hablar es nueva y los hombres no han creado la expresión que debe describirla. Si quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos podría producirse el despotismo en el mundo, veo una multitud innumerable de hombres, semejantes e iguales, que giran sin descanso sobre sí mismos para procurarse pequeños y vulgares placeres con los que llenan su alma. Cada uno de ellos, retirado aparte, es extraído al destino de todos los demás. Sus hijos y sus amigos particulares forman para él toda la especie humana. En cuanto al resto de los conciudadanos, están a su lado, pero no los ven. Los tocan, pero no los sienten. No existe más que en sí mismo y para él mismo. Y si todavía le queda una familia, puede al menos decir que no tiene patria. Por encima de ellos se alza un poder inmenso y tutelar que se encarga por sí solo de asegurar sus voces y vigilar su suerte. Es absoluto, minucioso, regular, revisor y benigno. No se parecería al poder paterno si, como él, tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril, pero al contrario, no intenta más que fijarlos irrevocablemente en la infancia. Quiere que los ciudadanos gocen con tal de que solo piensen en gozar, trabajar con gusto para su felicidad, pero quiere ser su único agente y solo árbitro. Se ocupa de su seguridad, prevé y asegura sus necesidades, facilita sus placeres, dirige sus principales asuntos, gobierna su industria, regula sus sucesiones, divide sus herencias. Y no puede quitarles por entero la dificultad de pensar y la pena de vivir. Este texto pertenece a la democracia en América y pertenece a la traducción que nuestro invitado de hoy ha hecho de ella. Es probablemente el mejor libro para entender lo que es la democracia, el mejor libro para conocer Estados Unidos y probablemente esta sea la mejor traducción y el mejor trabajo se ha hecho sobre él. A este trabajo dedicó muchos años el invitado de hoy. Para presentarle, ha venido con nosotros una compañera de la facultad que es conocida por su actividad política, no está aquí, por supuesto, en condición de política, sino en condición de ciudadana a pie y en condición de profesora de la Universidad Camila José Cera. Es Trinidad Jiménez, le accedo a la palabra y posteriormente realizaremos la entrevista. Muchas gracias. 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 Hola, muy buenas tardes. ¿Qué será? Que ambos hemos elegido un texto de Alexis de Toqueville para hablar de Eduardo Noaya. El problema del presente no es que esta u otra familia dirija al país. Si tenemos una monarquía o una república, el principal problema de nuestra época es si los hombres van a ser libres o esclavos. Esta es una reflexión sobre la libertad de Alexis de Toqueville que estoy convencida es compartida ampliamente por Eduardo Noaya, no solo porque el invitado de hoy es uno de los más prestigiosos expertos internacionales en la obra de Alexis de Toqueville, sino porque al igual que para este autor, no hay para él nada más importante que la libertad. La pregunta es si esta afirmación se podría mantener de forma tan tajante en una sociedad como la actual y cómo hoy se relacionaría el concepto de libertad con el de igualdad. La verdad es que no se me ocurre nadie más cualificado, brillante y agudo que Eduardo Noaya para hablar y pensar sobre la vida, la libertad y la igualdad. No se me ocurre nadie mejor para ser protagonista en un encuentro con lo sutil, politólogo y políglota, viajero e investigador, introvertido y cosmopolita. Tiene todas aquellas características fundamentales como para que desde la complementariedad se profundice en aquellos conceptos que necesitan ser estudiados, sin dogmatismos y sin ataduras. Eduardo Noaya ha residido 12 años en Estados Unidos, 7 de ellos como profesor de teoría política de la Universidad de Yale. Toda su vida en carrera profesional ha estado vinculada a la universidad. Cuando regresó a España, puso en marcha el proyecto de la Universidad Antonio de Nebrija y posteriormente fue profesor y vicerector de la Universidad San Pablo CEU. Y ahora, lo más importante, es rector de la Universidad Camilo José Cela, en la que mi cosa se siente especialmente libre, que es como decir que se siente realmente a gusto. Más allá de explicar su currículum profesional y su brillante carrera académica de publicaciones, participación en diferentes patronatos e instituciones, lo que me interesa destacar de Eduardo Noya es su honestidad intelectual y coherencia, su rebeldía vital, la lealtad a sus principios y en particular a las personas en las que confía, su entusiasmo ante todos los proyectos que, como este último, supone un reto permanente para ampliar horizontes, fortalecer una institución y, por tanto, crecer profesionalmente. Por eso estás hoy aquí, por lo que eres y por lo que representas. Y no todo el mundo, querido Eduardo, es capaz de conseguir la armonía necesaria para conjugar ambos estados. Muchas gracias. Es muy difícil encontrar a alguien que pueda explicar lo que es la democracia. Es un raro tabú, porque es la palabra de la que más se abusa, pero quizá de la que menos se conoce. Y la población, normalmente, yo lo digo por mis alumnos y por amigos, tiene como una reserva, como ante un miedo, ante un secreto casi religioso de lo que pueda ser la democracia. Y llamamos democracia a un montón de cosas que no lo son. Cuando el otro día nos pudimos ver, para preparar la entrevista, me dijiste que tu interés estaba en hablar de la democracia, y me gustaría arrancar con una pregunta que ha estado en el aire mucho tiempo, que se ha oído por las calles, que está un poco en el imaginario ya en España, que es el famoso dicho, lo llaman democracia y no lo es. Se refieren a lo que hay en España. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿De cuántas horas disponemos? De las que quieras. Sí, decías, la democracia es una palabra complicada, y es un concepto muy complicado, porque quiere decir muchas cosas, y muchas de ellas contradictorias. Democracia es, evidentemente, aquel sistema en el cual las decisiones las toma la mayoría, y es ese sentido más primitivo. Y muchas veces se usa de esa forma, se dice, somos una democracia, las decisiones las toma la mayoría. Bien, estupendo. Pero aquí es donde entra en juego la complicación. Que en un sistema político las decisiones las tome la democracia no quiere decir que el sistema político funcione bien, y tampoco quiere decir que sea justo, y tampoco quiere decir que sea libre. De ahí la fascinación con un autor como Doqueville, que es el primero que dice, sí, la democracia consiste en que las mayorías toman las decisiones, pero que las mayorías tomen decisiones no quiere decir que un régimen político basado en las mayorías sea un régimen político libre. Y va un paso más allá, y dice, no, es que además lo que me preocupa es que como nos vamos a sentir satisfechos porque tomamos las decisiones por mayoría, vamos a acabar en un régimen político donde las mayorías toman las decisiones y sin embargo no va a existir la libertad. Y todos seremos iguales, pero no seremos libres. Y eso, además, decía Toqueville, es el peor sistema político posible porque implica que no podremos salir de ese sistema político, que es muy difícil romper un sistema político democrático que no es libre. Los sistemas políticos que no son democráticos resulta muy sencillo deshacerse del sistema político. Vas al palacio, le cortas la cabeza al rey, te deshaces del tirano, ejecutas al dictador, pero salir de un sistema democrático que no es libre, decía Toqueville, es la cosa más difícil que existe, es lo más complicado. Y además es extraordinariamente complicado, decía él, porque aquellos individuos que viven bajo un sistema político democrático que no es libre, no sabrán cómo salir de él, pero tampoco se estarán dando mucha cuenta de que están viviendo en un sistema que no es libre. Estas son nociones abstractas. La pregunta era, en tu opinión, como politólogo, si crees que el sistema político vigente actualmente en España cumple las normas o los requisitos de una democracia, no sólo formal, que lo es, sino una democracia, vamos a llamarla real, o si sería mejorable en algún aspecto. Sí, radicalmente, es decir, pero no se aplica solamente a España, sino a todos los países de la esfera occidental que vivimos bajo regímenes democráticos en el siglo XXI. Tenemos las apariencias de sistemas políticos democráticos porque cumplimos los requisitos digamos formales para ser buenas democracias, pero no somos sistemas democráticos en los que podamos decir que es muy importante la libertad. Como decía Crini, si nos preguntamos hoy ¿es verdad que estamos preocupados por la libertad? ¿Es verdad que somos libres? ¿Es verdad que nos sentimos libres? La respuesta en muchos casos va a ser no. Y esa es la genialidad de Toqueville, haberlo visto a principios, mediados del siglo XIX, que eso era en el peor de los casos la peor posibilidad posible y la que él desgraciadamente veía como más probable. Es decir, respuesta, no, vivimos bajo un sistema político democrático en sus formas que está todavía lejos de ser una democracia donde exista la libertad que debería de existir. En tus estudios analizas no solo en la obra Toqueville sino por iniciativa propia y por tu propio pensamiento la necesidad de que existan unos mínimos de igualdad para que pueda combinarse con la libertad y generar una democracia. Pero vivimos una época de desmantelamiento de derechos sociales, de, en fin, 29,5% de la población infantil y un gran de pobreza en España, 5 millones de parados. ¿Esto puede deteriorar la democracia? Claro, y de hecho la deteriora. Un buen sistema democrático es aquel en el que somos iguales y somos libres. Si no somos iguales y no somos libres podemos elegir por mayoría y seguimos viviendo en un sistema que no es libre. Hemos cambiado de dueño, decía Toqueville. Toqueville decía la gran diferencia, gran privilegio que tenemos en la época actual es que cada 4 o 5 años elegimos al tirano y antes del tirano no lo podíamos elegir. Y tenía mucha razón porque de hecho ejercemos la libertad y la igualdad casi exclusivamente en el momento en el que votamos. Somos iguales, un hombre, una mujer, un voto y ejercemos la libertad podemos votar a quien queramos. Pero ¿qué pasa entre un momento de elección, el día de la votación y la siguiente votación? ¿Ejercemos la libertad como deberíamos como ciudadanos? Generalmente la respuesta es no. Esto sí parece una cuestión de los ciudadanos que no de la formación. Cuando Aristóteles habla de la forma mixta de gobierno relacionando tanto la idea del rey filósofo por así decirlo de la presencia de valores en una sociedad sería la traducción moderna con lógicamente la necesidad o el reconocimiento que hacen las sociedades las mandan oligarquías los pequeños de hombres habla de una forma mixta entre democracia oligarquía pero con el idealismo de los reyes filósofos. Eso es lo que Toqueville de algún modo está insinuando en toda su obra sobre todo al final dice bueno no se me entenderá si esta democracia es una democracia que lleva a los hombres a ser vulgares pero ¿qué puede hacer una democracia para que los hombres no sean vulgares? preguntaría Platón. Bueno en realidad ese es el sueño de la ilustración si nos vamos a Grecia en el sistema político griego lo que tenemos es una democracia donde quienes participan en la democracia son los ciudadanos y los ciudadanos son aquellos que disponen del tiempo necesario para poder estar informados y participar en política y tienen ese tiempo porque son hombres porque tienen esclavos y porque vienen en un régimen económico que se lo permite. La ilustración va a decir esto es estupendo vamos a intentar que todos los hombres sean así y eso quiere decir evidentemente ilustración es decir educación Rousseau y otros autores lo decían con mucha claridad y Toqueville lo repite continuamente para ser libre hay que trabajar el reposo y la libertad son incompatibles y eso quiere decir educación formación la palabra escola viene del griego y quiere decir ocio quiere decir un tiempo de juego y la idea es que uno iba a la escuela cuando uno disponía de ocio para dedicarse a aquellas actividades que no tenían un elemento práctico que no servían para la práctica y uno aprendía y uno aprendía su profesión en formación profesional y se iba como aprendiz y aprendía la profesión de pescador o lo que fuera ejercitándola le hemos dado una vuelta a ese concepto hoy la escuela y la universidad lo que enseñamos son oficios no enseñamos ocio no enseñamos el saber por el saber el conocimiento por el conocimiento la crítica por la crítica los ilustrados tenían ese sueño vamos a conseguir que todos los ciudadanos sean pequeños filósofos que tengan capacidad crítica que estén ilustrados ese sueño Toqueville ya lo ve y otros muchos después que él termina a finales del 18 ya no existe ya muy poca gente cree en ello se ha terminado lo que hemos hecho ha sido decidir que resulta más importante trabajar que tener el ocio en su sentido original y que es más importante producir que pensar o que criticar o que razonar o que ser pequeños filósofos a nuestra escala y por eso las teorías modernas de la democracia que son las teorías liberales exigen siempre educación e ilustración porque si no somos ciudadanos no podemos ser libres seremos súbditos pero no ciudadanos He leído en uno de tus artículos porque Eduardo no ya suele tiene un papel curioso trae ideas de América y se lleva ideas a América y escribe a menudo esporádicamente en el Wall Street Journal y hay un artículo que digas al Estado mamá y lo acabas diciendo algo así como que el sueño de los ilustrados era crear hombres que fueran singulares y que tuvieran vidas propias y al final es con mucha rotundidad que nos hemos convertido algo así como en niños clónicos o en niños muy parecidos que no conocen esto que no conocen la libertad Sí es mi opinión creo que hemos abandonado y seguimos abandonando cada vez más nuestras esferas de libertad y vivimos en unos sistemas sociales políticos y tecnológicos que lo que hacen es limitar cada vez más nuestras esferas de libertad y la tecnología como sabéis es una de las nuevas herramientas que limitan todavía más la capacidad que tenemos de tomar decisiones de hacerlas en libertad en silencio calladamente porque cada movimiento cada acto cada palabra cada gesto se registra se guarda se multiplica hasta el infinito Es curioso porque en la obra de Toqueville en esta parte final que hace como la prognosis de lo que en lo que puede derivar cuáles pueden ser las enfermedades de la democracia él habla de despotismo no sabe cómo llamarlo tú ya en tu artículo hablas de totalitarismo un totalitarismo suave con aire acondicionado con aire acondicionado muelle y moqueta Claro el término totalitarismo es de los años 20 se genera en el entorno de Mussolini y Anna Haren parece que luego es quien los porta pero no se tenía entonces noción de totalitarismo tú en realidad crees que estamos prácticamente en una sociedad totalitaria Sí estamos llegando a una sociedad totalitaria con rasgos distintos porque es una sociedad de carácter democrático pero la capacidad crítica la conversación la discusión y la crítica existen cada vez cada vez menos cada vez hay más ruido pero cada vez hay menos pensamiento cada vez somos más súbditos cada vez somos menos ciudadanos y cada vez vivimos más de la imagen y de una realidad que inventamos que de una realidad auténtica y material y eso nos aparta del discurso político Hannah Arendt decía que las tres actividades principales de los seres humanos eran la labor la labor consistía en trabajar el campo producir patatas para poder comer arroz o lo que fuera el trabajo que era una actividad en la cual uno se veía forzado a producir cosas servicios objetos y en la que lo que imperaba era una jerarquía una estructura el nivel 22 el nivel 23 el jefe el pecario etcétera y la acción y la acción decía Hannah Arendt es aquel lugar donde todo el mundo siendo igual y todo el mundo pudiendo hablar todo el mundo habla y discute pero de repente cuando alguien habla se hace un silencio porque uno reconoce desde la igualdad que esa persona es superior o tiene unas ideas unos principios que tienen más valor eso es la autoridad y eso es la acción y la acción decía Hannah Arendt es sobre todo acción política en la política uno reconoce desde la igualdad el hecho de que pudiendo hablar y discutir hay un discurso hay una persona hay alguien que parece que puede entender mejor los problemas y uno concede a esa persona autoridad la autoridad no se tiene ni se gana se la dan a uno y Hannah Arendt decía ya hace mucho tiempo que eso había desaparecido y que lo que se había producido es que habíamos trasladado los mecanismos del trabajo que es donde pasamos cada vez más tiempo a los mecanismos al área de la acción y que tratamos la acción que es política como si fuese un trabajo y que por lo tanto lo decía ya Hannah Arendt hace mucho tiempo hemos cambiado la política de ser una actividad que nos hacía ser distintos tratarnos como iguales y tener una conversación común porque todos éramos iguales pero reconocíamos que había alguien que tenía una superioridad sobre nosotros a una actividad donde unos mandan y después mandan otros que es propio de un trabajo pero no de la acción y que eso decía Hannah Arendt es lo que nos hace ser inferiores a épocas anteriores y haber perdido el rumbo Hannah Arendt era muy optimista porque decía se hace la revolución y volvemos a producir política y acción y seremos ciudadanos Toqueville era muy pesimista porque decía llegado a la conclusión de que lo peor que pasa en el mundo que se avecina es que ya ni siquiera es posible hacer una revolución y en esos estamos ¿qué papel tiene? ¿qué papel en este nuevo despotismo en este despotismo la opinión pública es analizada también por Toqueville en tus artículos y demás yo creo que no hay realmente una opinión pública lo que hay es un caudal informativo pero ¿qué papel tiene en el nuevo totalitarismo el caudal informativo? ¿cómo es posible que los dos los dos porque los otros dos son un poco distintos los dos periódicos más importantes de este país tengan prácticamente la misma portada tengan prácticamente la misma noticias todos los informativos tengan prácticamente los mismos enfoques de los asuntos fundamentales importa cada vez menos porque cada vez leemos menos periódicos si vemos las estadísticas seguimos bajando el número de lectores de periódicos son las portadas iguales porque nadie las lee o nadie las lee porque son iguales esa es la pregunta o a nadie le importa ¿hay una gran desconfianza en el mediador informativo? por su proximidad al poder quizá no no hay una enorme desconfianza en cualquier cosa que viene del exterior pero hay una enorme unanimidad en la adopción de determinados comportamientos esa es la paradoja que fascinaba a Toqueville es decir en una sociedad que se supone que es libre donde todos podemos tomar decisiones por nosotros mismos como resulta que todo el mundo tiene el mismo teléfono piensa de la misma manera dice las mismas cosas y actúa de la misma manera y era lo que a él le preocupaba diciendo se ha producido un mecanismo que hace que siendo todos aparentemente distintos y todos diciendo soy independiente al final todo el mundo piensa habla y compra las mismas cosas una de las de las de las grandes críticas de todos los movimientos utópicos a la democracia ha sido que la democracia como ya establecía Platón era una forma que se descomponía políticamente a gran velocidad que tendía a ser demagógica o que tendía a ser oligárquica o que tendía pero que no era para nada estable por eso normalmente quien quiere cambiar el mundo no entiende la democracia como una herramienta de cambio del mundo hablo de gran parte de la izquierda durante el siglo pasado fundamentalmente y también de una cierta derecha que no entiende la democracia y aún menos el liberalismo sino que piensan que son las revoluciones las que pueden cambiar la historia y es la creación de un hombre nuevo el famoso tema del hombre nuevo Sí, pero pensemos un poco por ejemplo en cuando hay revueltas o algaradas en los países hace un siglo sabíamos a dónde había que ir para hacer la revolución si nos fijamos estos días en la televisión en las imágenes y vemos qué es lo que ocurre cuando hay una especie de revuelta en algún país ¿a dónde se precipitan las masas? al supermercado a la tienda y salen con una televisión de 400 pulgadas y 400 rollos de papel higiénico que han robado en el supermercado porque el poder ya no se identifica no se sabe dónde está el poder y en cuanto ese poder no se identifica el problema es cómo se hace una revolución contra quién se actúa Toqueville decía que el gran problema de los sistemas democráticos consiste en que para hacer la revolución la tiene que hacer uno a sí mismo porque el problema de las democracias es que no hemos conseguido ser ciudadanos y tenemos que aprender a ser ciudadanos nosotros cada uno y por lo tanto el problema de la revolución es complejísimo porque no se trata de cortarle la cabeza a alguien se trata de cambiar todos nosotros para poder ser de nuevos ciudadanos y vivir en libertad y eso es un problema enorme por eso lo que él dice es lo que veo en el futuro es una total estabilidad porque no se puede salir del sistema no hay solución no se puede hacer la revolución y lo que Toqueville proponía son las pequeñas revoluciones él decía cuando un sistema democrático no funciona bien no funciona bien porque no existe el diálogo no existe la adaptación no existen las pequeñas revoluciones si se mira un sistema político y se ve orden y estabilidad dice Toqueville el sistema político y los ciudadanos están muertos no hay vida se ha acabado la vida cuando hay desorden cuando hay discusión cuando hay oposición entonces existe la libertad existe posibilidad de que haya de verdad ciudadanos y haya auténtica democracia y auténtica libertad el problema de los sistemas democráticos dice Toqueville es que eso es va a ser cada vez más difícil de generar y lo que vamos a tener es una estabilidad total y él mismo emplea la palabra diciendo y esto es la muerte esto es terminar con el sistema Baudrillard decía que en los años 70 dijo el problema de la sociedad contemporánea es que estamos todos muertos pero todavía no nos hemos dado cuenta porque no lo ha dicho la televisión cuando diga la televisión nos asustaremos y nos daremos cuenta de que estamos muertos porque ya no tenemos vida la vida que tenemos no es auténtica vida y el mismo Baudrillard decía que lo que estaba haciendo en cierto modo era repetir lo que ya había dicho Toqueville que lo había visto hacía mucho tiempo el problema de los sistemas democráticos es cómo cambiar los sistemas democráticos Toqueville veía esto con pequeñas revoluciones cambios adaptaciones discusión oposición así se genera debate y desorden el desorden es estupendo Toqueville decía orden igual a muerte todo está perfectamente ordenado y estable cuando te has muerto ya no hay movimiento no hay transformación se acabó si no hay movimiento y no hay transformación el sistema político y la sociedad está muerta y curiosamente por eso muchos autores no les gusta de corriente liberal no les gusta Toqueville en absoluto y dicen es un liberal raro que es como insultar sin insultar pero desde el punto de vista académico es decir es un rarito porque no se parece a otros pensadores liberales Toqueville decía y ahí sin embargo el Estado tiene un enorme papel y lo dice varias veces el objetivo final de un buen gobierno en un sistema democrático es enseñar a los ciudadanos a poder prescindir del Estado el Estado tiene que ir contra sus propios principios para poder crear un sistema político en el que exista la libertad si lo que hace el Estado es manipular a los ciudadanos controlar a los ciudadanos entonces el desastre es total y si de verdad entiende cuál es su misión su misión es formar seres humanos libres entonces lo que tiene que hacer es enseñarles para que sean autónomos independientes y necesiten en la medida de lo posible cada vez menos la acción o la ayuda del Estado y por eso como digo muchas veces algunos autores dicen es un tipo raro Toqueville en fin porque dice unas cosas que no tienen mucho sentido porque le da un cierto papel al Estado y él lo dice el Estado por necesidad y por crecimiento económico va a centralizar decisiones la actividad económica etcétera su principal misión es conseguir que los ciudadanos se organicen por sí mismos no dependan de él Toqueville hizo una observación cuando viajó a los Estados Unidos que muchos otros viajeros hicieron Toqueville decía en Estados Unidos va uno por la calle hay un accidente hay una roca en medio de la calle la gente se organiza uno va a buscar una pala otro una cuerda no sé qué y quitan el obstáculo inmediatamente él decía en Francia encuentra uno una roca en medio de la calle que es lo que pasa la gente se para y llama al ayuntamiento para que venga alguien todo el mundo está allí mirando hasta que viene alguien de ayuntamiento mueve la roca y dice uy lo está haciendo mal yo lo haría de otra manera etcétera pero nadie hace nada y él decía esa es la diferencia entre un sistema que tiene posibilidades de superar las deficiencias de la democracia y un sistema donde los ciudadanos están acostumbrados a observar a ser pasivos y ciudadanos y por lo tanto con menos posibilidades de sobrevivir a los errores de la democracia el concepto de Estado Nacional está finiquitado prácticamente en la Unión Europea lo estamos viendo hay grupos de países hay organizaciones internacionales hay organizaciones transnacionales y está eso que llaman el mercado el mercado si no te portas bien el mercado tal si te portas bien el mercado te dará tal eso ya no es política es economía pura no es un poder la economía que habría que dividir y controlar si si absolutamente Toqueville ya lo ve sobre todo cuando escribe la segunda parte de la democracia en América dice el gran problema es que hay determinadas obras y proyectos que por su envergadura necesitan el concurso del Estado no se pueden hacer de otra manera o de grandes empresas y precisamente por eso hay un capítulo de la democracia que es en el que habla de la aristocracia de los manufactureros diciendo la nueva forma de aristocracia que va a surgir en el nuevo mundo es la aristocracia de aquellas que son propietarios de grandes empresas y que pueden controlar el mundo él decía hombre la única diferencia es que no son una nobleza generalmente que era lo peor de la aristocracia y que eventualmente alguno fracasará y alguno bueno ocupará su lugar pero eso es lo que hemos sacado de bueno con respecto a los modelos anteriores él veía inevitable que esto ocurriera veía un peligro ahí pero todavía seguía siendo relativamente optimista diciendo que el peligro de esa aristocracia era relativamente menor comparado con el de la aristocracia tradicional está escribiendo justo después de la revolución francesa y su modelo claramente era eso y claro con respecto a una nobleza una aristocracia manufacturera parecía menos menos dura que la aristocracia de la economía pero está claro que en cuanto las grandes empresas comerciales y Tocqueville habla de las minas de los canales etcétera se ponen en marcha solamente el estado las grandes empresas son capaces de abordar esas inversiones y se está creando una clase nueva y de hecho lo que ocurre hoy como tú decías es que ese tipo de resultado final de esa evolución de la economía es que se produce el efecto de que vas a cualquier lugar del mundo a cualquier aeropuerto y tienes exactamente los mismos productos las mismas cosas que en cualquier otro lugar del mundo y lo que se ha producido no es una globalización real del mundo lo que se ha producido es una internacionalización de los productos que son exactamente los mismos en todas partes aunque el mundo no está tan globalizado ni es un lugar tan plano como se dice es un lugar todavía donde hay muchas diferencias se ha extendido mucho en el imaginario sobre todo de la gente joven yo creo que es como consecuencia de la crisis del conocimiento de la democracia de las teorías de la conspiración una minoría se ponen máscaras o no salen desnudos o no como en la película de Kubrick pero hay una minoría dicen que también invitan a la reina y que alguna vez algún exministro también va son los que gobiernan el grupo esto que parece un ¿cuál es tu opinión como politólogo de este fenómeno que es casi una contrarreligión en la red y en muchas sería estupendo pero si son una pequeña minoría y los tenemos identificados ya sabes lo que hay que hacer para cambiar el mundo ojalá fuese tan sencillo no, la verdad es que el problema es muchísimo más complejo y yo estoy mucho más convencido de la visión de Toqueville de que el problema es que en un sistema democrático uno se tiene que liberar a sí mismo y eso es lo más complicado que se puede hacer nadie nos puede liberar nadie te puede hacer libre cuando Toqueville le preguntaban siempre ¿qué es esto de la libertad? él decía pues no lo sé en fin no daba ningún tipo de explicación y claro la gente decía pero vamos a ver si usted está escribiendo sobre la libertad van pasando los años se escribe defiende un libro otro libro una reflexión habla de la libertad bueno diga usted un poco en qué consiste la libertad y solamente en dos o tres ocasiones llego a explicar algo de que en qué consistía para la libertad la respuesta más famosa de Toqueville a esta cuestión era si me estás preguntando en qué consiste la libertad es que nunca la has experimentado y no te lo puedo explicar porque la libertad es un sentimiento y los sentimientos no se explican se pueden describir pero no se pueden explicar entonces si me lo estás preguntando es que no lo sabes y lo siento por ti porque nunca has sido libre y después cuando ya era una persona con cierta edad que era presidente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas y tenía que hacer un discurso de estos de apertura etcétera y le insistían mucho sobre la cuestión de la libertad y claro la igualdad escribió mucho y lo explicó con mucho detalle pero la libertad no entonces dijo vamos a ver si yo tuviese que explicar en qué consiste la libertad decía él lo único lo único que puedo decir de la libertad es que es lo que decía Madame de Sevigny del amor Madame de Sevigny decía el amor es un gran recomancer es decir una cosa que empieza todos los días Tocqueville decía en el amor no puedes decir a alguien oye te quiero y se acabó ya no no hace falta que te lo diga más se ha terminado ya está resuelto el problema no hablemos de esto nunca más es un sentimiento que hay que generar continuamente Tocqueville decía la libertad es exactamente lo mismo hay que generarla continuamente no sirve con tenerla una vez y en una sociedad que está obsesionada por la inmediatez y la rapidez era lo que decía Tocqueville no se vende bien algo que no se puede describir y que además que hay que generar todos los días y que además es un sentimiento es mucho más fácil entender la igualdad que la libertad y si hay que generar la libertad todos los días quiere decir que el proceso político tiene que existir todos los días para generar libertad por eso decía Tocqueville somos unos privilegiados elegimos a nuestro a nuestro déspota cada cuatro o cinco años y el resto del tiempo no hacemos nada ejercemos la libertad y la igualdad una vez el día que votamos y entre medias que dejamos de ser libres no somos ciudadanos somos súbditos pero claro es más importante hacer otras cosas que generar libertad política el fin de la política es el bien común clásicamente se entendía así tu opinión es el bien común pero el bien común es inseparable del bien individual es decir no hay ninguna diferencia entre el uno y el otro una sociedad que no produce un bien común no puede tener buenos ciudadanos y los buenos ciudadanos pueden sobrevivir a malas leyes malas condiciones crisis económicas malos políticos buenos políticos malas influencias internacionales al estado no lo define su estructura legal lo definen los ciudadanos ¿cómo es posible que en 22 24 siglos de historia desde la academia no hayamos sido capaces de ensayar un modelo equilibrado de forma parte de la naturaleza humana? bueno es que el mejor modelo es el modelo que no es modelo cuanto más apartada está la producción de modelos políticos de la práctica política más utópicos se vuelven los modelos y cuanto más utópicos es un modelo más violencia o fuerza se necesita para ponerlo en marcha por lo tanto el mejor modelo es aquel modelo en el cual se está en continua relación entre el modelo y la realidad para evitar que el modelo se vuelva totalmente abstracto e imposible y para evitar que la realidad no se vea sometida diariamente a las crisis o las críticas de las ideas de los ciudadanos ese movimiento esa transformación es lo que Tocqueville llamaba pequeñas revoluciones pequeñas adaptaciones y eso es lo que hace que se mantenga viva la democracia y la libertad de los ciudadanos si eso no existe no estamos en un buen sistema político la naturaleza del poder entiende la Guatier decía no son las bayonetas decía sino un hombre que tiene seis hombres alrededor que tiene un interés de ese hombre por lo tanto le siguen esos seis tiene otros 60 esos 60 60 mil y el sistema y el sistema se sostiene por los intereses de los que están abajo no hacen falta las bayonetas bueno a medida en que se descompensa porque los intereses de la mayoría no están con el sistema se descomponen pero sobre todo decía la Boesí por el miedo y él decía pero vamos a ver el tirano que es uno cuántos tiene hace alrededor cinco mil seis mil cuántos son los ciudadanos diez millones cómo es posible que diez millones sigan a siete mil ocho mil personas por el miedo por eso decía la Boesí que el requisito indispensable para ser libre y no estar sometido a un tirano es no tener miedo a arriesgar que es exactamente lo mismo que van a decir los autores liberales posteriores si no arriesgas por eso Baudrillard que he citado antes y me ha venido a la cabeza decía que el mundo se acabó durante la guerra de Yugoslavia en la guerra de Yugoslavia durante el cerco de Sarajevo aparecieron pintadas por toda Europa todo el mundo en realidad diciendo quién quiere morir por Sarajevo los habitantes de Sarajevo estaban pidiendo ayuda internacional y decían venid a protegernos salvadnos nos están masacrando nos están matando y la respuesta evidentemente que ponían algunas veces debajo de la pintada es nadie quiere morir por Sarajevo y Baudrillard decía el día en que nadie quiere poner en peligro su vida por nada ni por nadie es porque la vida no tiene ya ningún sentido y estamos todos muertos ¿cuál es la relación que puede haber entre la transformación de la conciencia individual o personal y la conciencia colectiva o social? ¿qué relación de esto hay? ¿qué posibilidad hay de seguir un poco lo que decía Toqueville entre la transformación personal y la transformación social? ¿hay alguna relación? ¿puede generar una forma política? puede generar un motor político que es el de la crítica que es el de la discusión un contrapoder exacto la continua discusión del modelo si esa continua discusión no tiene lugar el modelo se vuelve necesariamente opresor por eso decía que un estado una nación una democracia cualquier sistema político basado en los principios democráticos se basa en los ciudadanos si no existen los ciudadanos los ciudadanos no son conscientes de que son ciudadanos de que el poder es suyo y que por lo tanto el estado es una herramienta que ellos mismos se dan para regularse a sí mismos y no tiene ninguna realidad independientemente de la de los ciudadanos si eso no cala el sistema no va a funcionar los ciudadanos dejarán de serlo y serán súbditos la revolución consiste en eso decía Toqueville que los ciudadanos aceptemos y descubramos que somos nosotros los ciudadanos y que no existe ninguna realidad independientemente de nosotros somos nosotros la conciencia del poder el poder no existe se lo damos nosotros la bohesía decía por el miedo Maquiavelo decía por las imágenes Rousseau daba su explicación pero el poder en sí mismo no existe es el poder que los ciudadanos nos damos por eso decía decía Hanaren como comentaba antes que ha desaparecido la acción no reconocemos la superioridad y lo que tenemos es una estructura de poder como si estuviésemos en una empresa pero ya no hacemos política hacemos política empresarial pero no política nuestro querido almacioneo no sé si ha venido hoy o no ha venido habla del desarrolla el término de Foucault del bien poder y habla de la biopolítica como última política sobre todo de Europa dice que lo único que están generando los gobiernos es una forma imaginaria de biopolítica es tremendo esto una administración de la muerte sería ¿no? casi es decir controlan las poblaciones no voy a decir como dice Toqueville como ha ganado prácticamente pero se ha transformado un poco en esto la política yo diría que no es solamente la política es el mundo en el que vivimos yo no creo que tengamos un problema exclusivamente político la política permite ver a lo mejor algunos aspectos de un problema que es mucho más general decía algún autor que tan pronto como la televisión tenga más definición que la realidad la realidad dejará de existir y por lo tanto no tendrá ningún sentido nuestra existencia hoy hoy el problema es que no vivimos porque no morimos porque nuestros discursos nuestras palabras nuestras imágenes nuestro ADN nuestros genes etcétera se pueden reproducir y clonar hasta el infinito cuanto mayor es la reproducción de la vida menos sentido tiene el original de la vida así que más que biopolítica sería la clonación total y perfecta de la realidad y cuando la clonación sustituye a la realidad además es más barata más sencilla más fácil más repetida la realidad ya no tiene ningún sentido como existencia y es un problema general de la sociedad en la que vivimos no es un problema exclusivamente de la política nos reproducimos hasta el infinito Baudrillard decía lo característico de la sociedad contemporánea es el máximo de reproducción con el mínimo de sexo porque todo se puede clonar hasta el infinito sin que haya ningún tipo de relación sexual y él decía eso es el fin eso es otra manifestación del fin hemos llegado al final sabes que hay una hay un grupo religioso raelianos que bueno ellos tienen dos principios uno es la vida eterna a través de la clonación y otro es el placer indiscriminado y este grupo pues ha tratado de financiar experimentos para la clonación humana y curioso porque W.L. Beck le dedica su penúltima novela a la isla la posibilidad de una isla que es una continuación de la isla de Huxley que es una continuación del bravo a un nuevo mundo y que tiene que ver con Orwell también esto está todo en Toqueville de algún modo en esas páginas terribles del final de la democracia en América está definida la pesadilla contra utópica completamente y muchos autores posteriores que han bebido en él cuando estaba hablando me acordaba de Finkelkraut que dice que los dos modelos de vida en la época contemporánea van a ser los zombies somos la mayoría y los fanáticos que son aquellos que de repente han recibido una iluminación de algún tipo y han descubierto algo y se han vuelto fanáticos de algo y que ya no hay lugar para otra cosa que zombies y fanáticos es decir medio vivos medio muertos o fanáticos el psicólogo transpersonal Ken Wilber que es muy querido en esta sala hay muchos psicólogos transpersonales dice que el gran problema de la modernidad es la ruptura de lo que llama liberalismo es un norteamericano hay que entender este término por tanto liberalismo con el mundo espiritual cosa que no ocurre en Toqueville se ve que hay un intento de continuidad pero es verdad que sobre todo en los revolucionarios franceses italianos europeos continentales fundamentalmente hay una gran ruptura con el mundo del espíritu que no se ha llegado luego a con la conciencia individual si Toqueville pensaba que que era necesario aceptar que hay cosas que uno no puede entender o comprender para poder entender o comprender otras y que uno de los defectos que podía producir un sistema democrático era la idea de que todo es comprensible todo es explicable todo se puede saber todo se puede conocer y que solamente se puede saber de algo si uno acepta su ignorancia sobre la mayor parte de las demás cosas porque es el requisito indispensable para poder pensar de verdad algo pero en las democracias él decía nos vamos a volver tan arrogantes que vamos a poder querer hablar y decir de todo yo recuerdo una vez me llamaron de una cadena de televisión la BBC y puede usted venir a un coloquio tenemos una conferencia queremos hablar y no sé qué pero de vez en cuando he ido a la BBC y digo sí ¿cuál es el tema? no la colonización de Marte si no tengo nada que ver no no pero como hable usted de otras cosas también puede hablar de la colonización de Marte esta idea de la persona que es capaz de hablar de todo y que dice todo el tertuliano es el ejemplo típico segundo que el mal ejemplo de un sistema democrático porque no podemos hablar de todo creadores de opinión sí el dicho de Gandhi cámbiate para cambiar el mundo que se ha estudiado mucho como idea se piensa por sobre todo desde la desde la nueva política que ha surgido de la psicología que es personal hablo de Estados Unidos salen y todo este grupo que es muy creciente es un grupo apujante en las ideas que un cambio de conciencia o algo parecido podría hacer cambiar el poder muy utópico yo mecánico predecible y demasiado sencillo yo solo veo una 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 posibilidad desgraciadamente con pocas posibilidades en nuestro país ahora mismo que es la de la educación seguimos insistiendo en educar a los a los alumnos en colegios universidad como como preparación para desarrollar un oficio y eso está muy bien pero tenemos que formar a los alumnos para que puedan enfrentarse al mundo y cambiarlo y eso desgraciadamente lo hemos abandonado y lo hemos abandonado mucho curiosamente en el mundo anglosajón se ha mantenido esa tradición de los liberal studies es decir estudiar algo con total libertad que no tiene ninguna utilidad y yo hace no mucho tiempo explicaba que más del 30% de los grandes directivos de las mayores 500 empresas de los Estados Unidos han estudiado vienen de estudios de humanidades no han estudiado economía no han estudiado derecho no han estudiado gestión de empresas no son ingenieros no han estudiado humanidades liberal studies nos falta eso un país no va a cambiar porque todos aprendamos las mismas técnicas y los mismos procedimientos un país cambia cuando los ciudadanos son capaces y los alumnos son capaces de ver los problemas de manera distinta como los hemos visto todos los demás y por lo tanto lo que tenemos que enseñar es la capacidad de cambiar el mundo y de ser ciudadanos esa es nuestra nuestra misión en la universidad evidentemente enseñar un oficio es una cosa y es muy honrosa y es absolutamente necesaria pero hay que hacer algo más hay que enseñar como descubrir los nuevos oficios hay que ser capaz de producir personas que entienden las cosas de manera distinta nos falta eso hemos hemos crecido muy rápido hemos evolucionado muy deprisa en España en los últimos 40 años y nos hemos olvidado que lo que cambia un país es otra cosa no el saber exactamente una técnica sino precisamente el inventarse la técnica y para eso tenemos que enseñar en el sentido de la educación competitividad colaboración se ha hecho una guerra entre estos términos parece que lo humanista es acabar con el concepto de competencia entre personas que están educándose en las universidades americanas en Yale por ejemplo los profesores presentan los programas de las asignaturas que ellos diseñan y que ellos quieren enseñar se lo presentan a los estudiantes en mes de marzo o abril explican las lecturas lo que tienen que hacer los alumnos y cuando empieza el curso a principios de septiembre hay unos 15 días en los que los alumnos van a aquellas aulas donde saben que se están impartiendo las asignaturas que les interesan piensan si les gusta o no les gusta si les interesa o no les interesa hablan con el profesor mire yo vengo este es mi este es mi bagaje cultural puedo hacer esta asignatura no que le parece porque hablamos mucho en esta asignatura de este tema y no del otro tema y después se matriculan eso quiere decir que un porcentaje muy elevado de profesores presentan proyectos de asignaturas de cursos que no se van a dar porque no han tenido aceptación porque a lo mejor no son lo suficientemente atractivos esto quiere decir también que los alumnos en público evalúan al profesor y en internet y en la universidad evalúan todas las asignaturas que han cursado y además con comentarios hay profesores que tienen a lo mejor 200 alumnos que son muchísimos para una universidad que tiene 2.000 profesores y 4.000 alumnos en grado para entendernos pero que sin embargo los tienen porque son muy poco exigentes y por lo tanto la administración que es la primera que lee los comentarios sabe que ese profesor tiene muchos alumnos pero no porque sea bueno sino porque es malo y puede haber otros profesores que no den clase en alguna de los cursos que han propuesto porque esas asignaturas no han propiciado el interés de los alumnos y los alumnos eligen digamos una estructura piramidal a medida que avanzan en su carrera pueden elegir menos porque tienen más requisitos pero cuando llegan a la universidad se crean su propio currículum son totalmente libres para organizarse y a medida que van avanzando pues saben más o menos que les gusta más la literatura francesa que la historia norteamericana entonces ese es un sistema muy flexible y muy abierto totalmente imposible en España dentro de la legalidad no te deja el ministerio no te deja el ministerio claro inteligencias múltiples se están se pueden aplicar en educación superior en tu opinión si si y no solo eso como sabes en el grupo SEC es un elemento clave hay los talleres específicos la hora del antier para precisamente desarrollar otros aspectos de la educación de los alumnos en los colegios que no son los exclusivamente y estrictamente relacionados con el currículum oficial del ministerio la creatividad el arte la imaginación son elementos claves aprenderse de memoria un texto y repetirlo tiene un valor muy muy limitado y en la época contemporánea donde el problema no está en conseguir información sino en procesarla es vital que lo que se enseñe es procesar información no repetir información mucha gente piensa que la que la política no va con ellos pero claro si vamos a las necesidades básicas cualquier teórico más luego si uno no vive en una comunidad que le permite un desarrollo mínimo no se desarrolla no se realiza luego la política es fundamental si bueno y basta con incordiar un poco a esa persona de cualquier manera para que diga no 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 tienes derecho tengo derecho a esto mi libertad etcétera es decir es imposible separar la vida en común con la política no se comprende a la una sin la otra no existe ninguna diferencia entre una cosa y otra somos nosotros y somos nosotros no podemos vivir por separado no tiene sentido hablabas de la isla una persona que vive libre sola en una isla es libre no es una libertad que no tiene sentido está vacía el gran atractivo de la libertad es poder vivir con millones de personas y sentirse y ser libre ahí está el kit de la cuestión y eso es en lo que no estamos haciéndolo demasiado bien animales políticos la libertad dice San Agustín la libertad es lo que está dentro de la piel dentro de cada uno lo otro no se puede considerar libertad sí pero la libertad tiene un aspecto también formal que es necesario en sociedades tan complejas como las nuestras por eso libertad se define por una serie de requisitos formales pero no exclusivamente por esos requisitos formales incluso puede haber libertad sin esos requisitos formales entonces hemos ido a hablar de estas personas que estaban en campos de prisioneros campos de concentración y decían no me sentía libre pero como es posible en esta situación o en sistemas políticos que no son que no son democráticos son autoritarios o totalitarios no pero nos sentíamos libres pero los requisitos formales que es lo que nos obsesiona estos días no son el único requisito no son suficientes para poder ser libres ese es el problema vamos a dar paso a que te pregunte quien quiera la gente por favor lo que si os quiero pedir es que no hagamos que hagamos preguntas que no hagamos grandes posiciones porque si no hay poco tiempo para ello vale voy a pasar este micro buenas tardes bueno felicito al profesor como si no que es profesor y proviene de la docencia igual que yo también no totalmente y en otro ámbito que soy de la politécnica en Madrid entonces como tal docencia pues observo una gran diferencia con el premio político que conozco a muchos he tenido pues en la academia muchos políticos en mi toro faceta como ingeniero del estado y como docente en la universidad politécnica y encuentro que hay una gran diferencia entre las personas de formación y de visión podemos decir de visión visión y valores de estas personas junto con los políticos comparando con los políticos los políticos en general por lo menos los que yo he conocido he tenido cerca pues me parecen unos bobos con corbata un poco bobos se puede decir en algunos casos significando y si se puede decir pues un poco aislándolo pues a veces bobos con estudios pero no sé si han aprendido algo en general y todo esto viendo pues lo que acaba de decir el profesor Moya que son cosas bastante sensatas esto esto no lo piensa no lo cree ningún ningún político pone así son bueno pues actúan al dictado de su jefe correspondiente en fin y entonces pues entonces desde la docencia yo puedo decir que la universidad en su origen era universitas no era para enseñar no era para enseñar oficio el término universitas es algo universal algo más allá de enseñar oficio que es muy triste para eso están pues otros los niveles de enseñanza la formación de un universitario pues debe de ser mucho más completa debe de ser de humanista y en último lugar unos conocimientos concretos porque esos conocimientos y más en nuestro campo el campo concreto que es el premio de la espacial pues se ve es muy dinámico entonces creo que hoy no vale para mañana entonces esos conocimientos tienen que ser la disposición de seguir aprendiendo bueno eso por un lado el tema de la universidad por otro lado el tema de la utopía que siempre es necesario tener unos determinados mecanismos autóquicos porque la libertad la libertad es un concepto utópico la democracia totalmente utópico porque no somos libres de nacimiento si ya la naturaleza nos ha hecho esa estimulidad zarosa nos ha conferido que un 90% de nuestras posibilidades nos traemos de naturaleza de haber nacido en un país a nacer en otro en ser de una raza a ser de otra desde nacer en una familia a nacer en otra pues ya el 90% de posibilidades las tenemos ahí las traemos profesor pero vaya haciendo la pregunta porque entonces bueno el tema de la aristocracia que es la origen de la democracia que se derivó en Crión y en Crión en Grecia pues se ha derivado porque Aristos era el gobierno de los mejores entonces no se es una democracia mal entendida es un gobierno mal entendido o falso o falseado porque no es el bien para todos el que tengan opción de voto todas las personas y que el voto valga lo mismo de algunas personas que tengan un voto cualificado muy bien como pasaba en la democracia griega que era el gobierno de los mejores no estaba para votar puede ser un tipo vale eso es un poco la concreción del planteamiento muy bien gracias hay algunos pensadores contemporáneos que dicen que habría que hacer un examen y en función de los conocimientos políticos de los ciudadanos o tocarles un voto o dos o tres o cuatro es una discusión que existe desde hace mucho tiempo poco probable que eso vaya a ocurrir en nuestros sistemas democráticos actuales porque la gente empezará a decir yo quiero ser igual que mi vecino porque él tiene tres votos y yo dos etcétera yo creo que más que un problema del voto es como decía un problema que ocurre entre el momento en que votamos y el momento en que volvemos a votar no nos organizamos no discutimos no hablamos lo hacemos muy poco no participamos ese es el momento en el que debemos actuar más que el momento del voto que es casi un momento sí y no perdonar la tesis aquello que decía Baroja de lo mejor sería la dictadura de los inteligentes no ya de los buenos sino a dar resultados un desastre pues se vuelven tontos no en el poder alguna pregunta más por favor bueno a mí me ha apreciado mucho su placio escepticismo el realismo una placidez increíble y muchos conceptos interesantes quería a ver si podía profundizar un poquito en esto que ha comentado del bien común y el bien individual están intimamente relacionados como está tan de moda esto del bien común economía del bien común todo ahora es del bien común pues si pudieran dar esto gracias Rousseau decía que los seres humanos empezaron a existir el día que cuando estaban solos en el estado de naturaleza y no existía la sociedad ni la familia de repente uno de ellos ve a otro que es atacado por una fiera y empieza a pensar uy debe de doler muchísimo cuando te arrancan un brazo de esa manera y ese mordisco debe ser horrible y tal que el origen de la sociedad es la piedad y de la piedad nace la amistad y este es un concepto clave en todo el desarrollo de la teoría política del liberalismo y la democracia contemporánea que es el concepto de la amistad en todo su sentido que es mucho más complejo que el de la simple amistad entre dos personas un sistema político democrático está basado en ese principio en el principio de la amistad que no es otra cosa que el principio de la piedad ha desarrollado lo sabían también muchos autores griegos y los romanos pero fueron autores del siglo XVIII quienes más lo desarrollaron la amistad es la base de la cooperación es la base de la sociedad por eso el bien común y el bien individual no pueden estar nunca separados precisamente lo que Toqueville decía que ocurría en las sociedades democráticas mal organizadas fragmento que leía Javier al principio es que los individuos se aíslan totalmente Toqueville es quien invita quien inventa la palabra individualismo el individualismo quiere decir a mí me preocupa mi familia más cercana mis amigos más cercanos y yo 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 porque yo lo valgo y los demás no con un sistema político así ya no existe la sociedad y por lo tanto estamos hablando de otra cosa estamos hablando del estado de naturaleza de hecho es lo que Toqueville y otros autores van a decir al final de la sociedad lo que nos encontramos al final de los tiempos es una sociedad en la que todos vivimos juntos pero vivimos en un estado de naturaleza en el estado de naturaleza las relaciones entre los individuos son relaciones de fuerza hoy no son tanto relaciones de fuerza física como relaciones de fuerza económica o social o de imagen pero son relaciones de fuerza de ahí que muchos autores digan hemos vuelto al pasado estamos en el pasado y la historia se ha terminado de hecho ha vuelto hacia atrás porque al final de la historia lo que tenemos es una situación en la que ya no vivimos con los demás vivimos aislados somos individualistas y nuestras relaciones con los vecinos son relaciones de fuerza económica personal como digo de imagen o lo que sea pero no son relaciones de amistad ni de piedad ni de sociedad por eso bien común y bien individual son la misma cosa si buenas tardes me llamo Fernando voy a hablar mucho toda la exposición y la conducción yo a ver si puedo dar cuatro puntos y los que me han convenido pues lo saco y tal por no extenderme una cosa el tema de la libertad Frobin dice que la cultura se basa en la dominación entonces siempre cuando hay una dominación pues no se pose igual entonces además que surge el malestar cuando avanza la cultura otra cosa que quería decir por ejemplo Herbert Marcus pues también habla efectivamente que la revolución tiene que ser algo personal efectivamente coincide con lo que dice Toche y me parece lo que has comentado pero efectivamente lo que y él dice que la diferencia entre Freud y lo que dice Marcus es que Freud se basa en el principio de principio de realidad y Martínez habla del principio de actuación y esa diferencia un poco es en el sistema político que la persona para esa esa dominación extra es un es un es algo que la persona humana paga de forma muy buena no quiero tener un ciclo desarrollante y luego otro tema es el tema de las universidades está de capa caída está de capa caída yo por ejemplo lo que veo las universidades americanas todas dan formación gratis todas las primeras no todas aquí en España yo lo único que he visto un poco es la la universidad a distancia es lo único que he visto que hay algún curso y tal y y todo demás pues está un poco de capa caída lo que está de capa caída es el internet la autoformación hay ingenieros por ejemplo autoridadas que existen en España no están en el 17 creo que se dirá pero que existe en Francia que existe en Holanda y que existen en España ¿no? es por lo que eso va en contra realmente de la de la formación académica ¿no? bueno podría hablar muchas gracias muchas gracias bueno el malestar de la cultura de Freud ahora es el malestar de todo no solo de la cultura y es evidente que que no se trata de ser iguales sino de sentirse iguales y tener las mismas oportunidades Rousseau decía una cosa muy muy bien pensada lo que degrada a los seres humanos no es que uno sea más alto más gordo más flaco y que uno dependa de un lugar donde hace frío hace calor lo que degrada a los seres humanos decía Rousseau es depender de otro ser humano y por lo tanto la libertad por definición es independencia de los otros seres humanos poder tomar las decisiones por uno mismo Tokeville era un enorme y muy cuidadoso lector de Rousseau y está diciendo exactamente lo mismo hay que ser independiente para ser libre depender de las cosas o de la enfermedad o de la vejez o de lo que sea no le degrada a uno pero no tener que seguir las órdenes de otra persona le degrada a uno como ser humano y Harvard o MIT o Yale hacen y ofrecen cursos gratuitos pero a quien sigue esos cursos no le dan un título de la universidad y además lo que está ocurriendo es que esos famosos MOOCs están en muchos casos cerrándose porque cuesta muchísimo dinero mantenerlos de repente se apuntan 150.000 personas a un curso uno tiene que tener tutores para esos 150.000 alumnos uno tiene que examinarlos etcétera y al final lo que ocurre es que solamente el 3 o 4% acaba en el curso con lo cual las universidades que han montado esos MOOCs hacen unas inversiones brutales en unos cursos por los que no obtienen beneficios y han estado muy de moda siguen estando muy de moda en la prensa pero la realidad auténtica es que empiezan a estar en crisis y hay dos cosas muy distintas una es la de transmitir información y otra es la de transmitir discusión capacidad de pensar y eso lo sabía muy bien Platón solamente se aprende de verdad ese tipo de cosas a través de la conversación y el diálogo y una universidad tiene que ser un sitio donde hay conversación y diálogo y esa conversación y diálogo se tiene que prolongar a lo largo del tiempo no sirve solamente con transmitir información los MOOCs pueden servir muy bien para transmitir información pero para tener diálogo necesitamos cosas como esta no sirve un MOOC ¿Alguna pregunta más? Sí, buenas tardes me llamo Carlos y recordar no sé mucho de política ni de este tipo de cosas pero sí recuerdo si no recuerdo mal de la revolución francesa la revolución es imposible etc. tenía como lema libertad y humanidad fraternidad pero no finalmente la fraternidad es un sentimiento analizando a su pueblo y en ese sentido no es exigible yo la siento o no la siento la libertad es algo para conseguir sobre la que se puede escribir muchas filosofías como el escolar mil y la compañía usted mismo etc. pero realmente sobre aquello que se puede iniciar realmente en el teatro a mi modo de ver aunque el capitalismo y lo sí mismo ya es sobre todo con la economía financiera una dificultad es en la igualdad incidir en eso incidir en eso y en buena medida a mi modo de ver dejarse demasiados discursos ya sé que el comunismo fracasó fracasó como fracasó pero pudo no haber fracasado en esa medida o pudo otro tipo de sistema que cogiera algunas ideas hacerse realidad a mi modo de ver hoy en día lo fundamental es incidir de alguna manera en la igualdad es decir que no puedas ser tú lector de universidad con perdón es decir yo mismo ingeniero nuclear o peligro de los palotes gane 10 y otro señor porque es de la construcción cada número eso es lo que no puede ser ni que los señores que ahora mismo nos echan discursos desde Europa o desde el gobierno que nos gobierna o desde los partidos de la oposición si hiciéramos posible que una media resulta que están 5, 6 o 7 veces por encima de digamos la clase media y yo creo en buena medida una labor aunque debiera ser pues bueno ustedes los que se tienen a hacer es incidir en esto porque ya digo para tendidad pues a mi a mi me importa el que un señor siga sentir lo que sea por mi pero se comporte como control y desde luego que no pueda abusar en la medida en que tiene unos recursos pero yo lo tengo y la libertad si no tengo esos recursos no puedo ser libre de si contigo muchas gracias ojalá todos fuésemos perfectamente iguales en derechos en obligaciones en posibilidades en la vida evidentemente un buen sistema democrático yo lo definiría es un sistema en el cual todos los ciudadanos participan de forma igual en la definición y creación de la libertad y yo creo que si el sistema democrático tiene esos dos requisitos es decir que todos participamos de manera igual en la producción de libertad el sistema es mejor aunque se produzcan algunas desigualdades que un sistema en el que todos somos iguales pero no somos libres y tampoco sentimos amistad fraternidad por los demás me llamo Miguel Prada soy profesor y quería solamente hacer que en su opinión nos hiciera una pequeña reflexión de un fenómeno que a mí me tiene desconcertado que es la irrupción entre los jóvenes de lo virtual sobre lo que nosotros habíamos o yo había llamado siempre la realidad puede transformar esto a la sociedad de tal manera que esos conceptos acaben siendo otra cosa de lo que nosotros pensamos si ya en Japón donde estos fenómenos y todos los demás parece que son mucho más extremos ya hay casos de jóvenes que han pasado dos, tres, cuatro, cinco seis años sin salir de sus casas totalmente enganchados al ordenador a lo virtual que resulta muy atractivo porque uno sale de casa sin salir uno viaja sin viajar y sin pagar uno oye música sin tener que molestarse y ir a un sitio para oírla uno ve una obra de teatro sin tener que ir al teatro lo virtual resulta tan atractivo que por eso digo algunos autores contemporáneos dicen cuando lo virtual tenga más cuando la definición de la televisión sea más alta que la definición de la realidad pues la realidad ya no existe porque va a ser mucho mejor lo que estamos viendo como imagen que la realidad en la que vivimos por eso una receta para el futuro es mantenerlo virtual y la imagen lo más lo más controlada y lejana posible porque si no vivimos en un mundo desquiciado y en el que vivimos una realidad que no es la auténtica realidad y cuando la realidad choca con nosotros los problemas son enormes estas personas que están años metidas en sus casas sin salir que piden la comida por teléfono etcétera tienen unos problemas psicológicos enormes porque les da miedo abrir la puerta de la casa no pueden salir a la calle porque el mundo auténtico es un mundo mucho más complejo mucho más duro vamos a hacer una pregunta más y cerramos el turno por favor bueno hay más preguntas ahí con la cesa buenas tardes y felicitarle por la exposición el doctor se refiere a la ONG de la universidad profesor de la universidad Camilo José que era preguntarle por lo que se refiere si me puede dar una idea de la visión del futuro del sistema político y cómo va a girar trata la situación que hemos tenido en los últimos años con las revoluciones que hemos visto última de la primavera lo que estamos viendo en Europa en Número estamos viendo que los ciudadanos están primando sobre ese sistema político entonces vemos alguna posibilidad de esa libertad que se están comentando para que sean más de los ciudadanos ese sistema político en el futuro yo creo que ahora mismo estamos en la democracia la democracia lógicamente como dicen muchos de la dictadura es la mayoría a veces ese sistema lógicamente es menos mal pero lógicamente falta también mucho mucho como se está comentando para tener la libertad y sobre todo por algo como se está comentando de la falta a lo mejor de la participación de la ciudadanía en el caso por ejemplo de España la constitución de simplemente 500.000 firmas pueden decir algo y prácticamente como ha visto este año se puede aprobar a un proyecto solamente que ha habido uno en este año entonces ¿por qué no se genera esa posibilidad más de participación más de los ciudadanos cuando se pueda esa posibilidad y ese futuro ¿habrá un futuro optimista del cambio del sistema? Siempre hay que ser optimista arriesgado además y apostar por el cambio y la evolución no sabemos participar porque no nos han enseñado a participar porque no hemos aprendido a participar y por eso una misión importante del propio sistema político como decía Toquevil era enseñar a los ciudadanos a prescindir del sistema político y ser autónomos y tomar decisiones por sí mismos eso no ocurre y no hemos aprendido a ser libres tenemos todavía que aprender a ser libres no lo somos todavía hay que esforzarse hay que trabajar hay que estudiar y hay que aprender a ser libres y se aprende a ser libres siendo libres esa es la única manera de aprender y adquiriendo el sentimiento de la libertad si lo hacemos entonces si no nos interesa pues entonces no hola buenas tardes soy Julio César Herrero profesor periodista una preocupación un matiz una sugerencia o preguntas muy rápidas la preocupación que la BBC ya confundió el especialista con Don Bertullio no tiene un paso el matiz hay una diferencia entre la opinión pública y la opinión publicada la opinión pública desde luego que existe y opinión publicada también lo que pasa es que la opinión pública es muy aburrida y muy monótona que es la de los medios de comunicación conviene no confundir las dos cosas pues luego nos liamos la sugerencia no da tanta importancia a los medios de comunicación están ahí entretienen un rato satisfacen algunas necesidades y esto está más explicado en el periodo o sin gratificaciones y las dos preguntas muy rápidas la primera no estamos confundiendo desde el punto de vista o como pensaría lo que viene que es un poco la parte de interpretación como haciendo Ouija entre el procedimiento y el fin es decir pensamos o consideramos como fin la democracia cuando en realidad se trata de un procedimiento y el fin debería ser algo mucho más exceso más elevado que es la libertad entonces justificamos una cosa con la otra y la tendencia es a que el objetivo es la democracia cuando en realidad la democracia debe ser el procedimiento y no tiene más y dos si el otro levantara la cabeza yo creo que los del gobierno del partido popular han leído a Stuart Mill se ha pasado a Hayek y se le han olvidado que me dio a mí a otro pero si al gobierno del partido popular si el otro levantara la cabeza ¿cuánto les quedaría para ser liberales? que es lo que dice que son efectivamente lo que estamos haciendo es transformar lo que es meramente un mecanismo que es el mecanismo democrático de las mayorías en un fin en sí mismo cuando es simplemente una herramienta por eso decía Tocqueville un sistema democrático puede ser libre o puede ser despótico y desgraciadamente lo que parece que va a ocurrir es que van a ser sistemas políticos democráticos y despóticos pero no libres y esa es la confusión somos democráticos sí pero eso no quiere decir que seamos libres o que vivamos en un sistema político que tenga todas las cosas que tiene que tener ¿hasta dónde son liberales los miembros del partido popular? ¿o cuánto les queda para ser? les queda leer y entender bien a Tocqueville bastante un poco en primer lugar en primer lugar gracias por la exquisitez del tema y la forma de votarlo creo que es de una enorme audición y delicadeza que es un tema complejo creo que los temas de la libertad y la igualdad son dos temas tan fundamentales como el que hacemos aquí y quiénes somos y dónde vamos o quizá dónde venimos entonces desde un punto de vista práctico yo escuchándote pensaba que el ser humano siempre tiene la ventaja de elaborar de lucubrar de inventar sobre la realidad y desde ese punto de vista yo tenía una pregunta muy concreta es decir ¿qué diferenciarás tú entre la armonía la hermosura de la sociedad de las hormigas la sociedad de las ovejas la sociedad de los lobos y la sociedad humana si a ella le quitas el factor inteligencia al hilo de esto realmente crees que la especie humana por el camino que va podría llegar a la extinción y el tercer componente de mi pregunta múltiple es la única manera de evitar que lo virtual supere la realidad es que sepamos educar e instruir de que todo el progreso tecnológico es un instrumento para el bienestar de nuestra especie y el enriquecimiento de nuestra sociedad o de nuestra vida como seres humanos cuando el desarrollo y el progreso se convierte en algo que domina a la especie entonces estamos pasando al otro extremo es decir estamos convirtiendo el progreso en nuestras propias claritud y eso es lo antitético a todo lo que he querido ver que perdonabas y que comparto entonces estas son mis tres mi reflexiones sobre el contenido de lo que habéis hablado y os agradezco la diferencia entre las hormigas y nosotros es que las hormigas generalmente no viven solas en apartamentos y tienen una estructura que es la que es porque no tienen opción de elegir otra porque la gran diferencia es que somos libres evidentemente y nosotros podemos decidir cómo y de qué manera vivimos no somos solamente instinto no somos solamente genética sino alguna otra cosa más la tecnología es una herramienta pero cuando la herramienta ocupa el lugar de la realidad tenemos un problema muy serio ¿cómo volver a la realidad? bueno pues desconectando cerrando porque está claro que la herramienta se ha transformado también en una herramienta de control se puede descargar de internet un programa que saca la información de nuestros teléfonos y nos indica dónde estamos un día a determinada hora porque todas las localizaciones están grabadas los teléfonos se pueden activar a distancia las cámaras se pueden activar a distancia nuestras conversaciones nuestros mensajes nuestras conexiones de internet todo queda grabado durante años antes los espías tenían que comprarse el New York Times o el Times y esconderse detrás de un periódico o detrás de un árbol para perseguir a alguien que ahora no hace falta lo hacen desde casa y un ordenador y si la cosa es complicada desde un dron vivimos en un mundo con enormes potencialidades para destruir la poca libertad que nos queda a los individuos nuestra independencia y nuestra reacción contra este tipo de conducta tiene que ser brutal y decisiva y no permitirlo porque si no la capacidad de control que hay en la actualidad destroza la poca libertad que tenemos a esto se añade un elemento nuevo que es la gran excusa por favor antes de entrar en el avión desnúdese lo hacemos por su propia seguridad la seguridad se ha vuelto una gran excusa como sabéis en muchos aeropuertos en muchas partes del mundo en Estados Unidos también en Inglaterra pero en Estados Unidos hay estas máquinas que te desnudan virtualmente y por supuesto cuando se pusieron en marcha se dijo no 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 jamás las fotos se van a guardar no 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 sé qué tal hace tres o cuatro años había seis mil fotos en internet de seis mil personas que habían pasado por los escáneres de cuerpo entero os recomiendo una actividad revolucionaria que consiste en que cuando vayáis a Estados Unidos y os quieran hacer pasar por esa máquina digáis que no y porque eso rompe los esquemas porque tiene que llamar a una persona bueno entonces le tenemos que cachear si se cacheenme entonces se para la cola tiene que venir una persona tardan diez minutos en cachearte lo hacen muy lentamente como para molestarte pero si tienes tiempo disfrutas allí del cacheo sí 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 porque además lo más curioso es que las máquinas de escáner completo que no muestran imágenes sino simplemente una silueta costaban solamente dos mil o tres mil dólares más que las otras máquinas que cuestan aproximadamente trescientos o cuatrocientos mil dólares pero la excusa para no gastarse los dos mil o tres mil dólares más fue lo van a aceptar porque somos borreos aceptamos cualquier cosa entonces como lo van a aceptar ¿por qué nos vamos a gastar dos mil o tres mil dólares más en una máquina que no muestra una foto o una radiografía de la persona sino simplemente la silueta sin sexo sin tamaño sin nada como esto van a decir que sí porque es por nuestra propia seguridad se compraron las máquinas más baratillas y da igual y os aseguramos que vuestras fotos nunca estarán en internet y si lo creéis tengo una torre en París muy bonita de metal que os puedo vender también hay que tener mucho cuidado con la tecnología hay que poner barreras y las tenemos que imponer nosotros si todos nosotros cuando llegamos a un escáner de cuerpo completo decimos no pasará algo si decimos bueno da igual me fío no seguro que no va a aparecer no esto no es denigrante etcétera pues no pasará nada y la próxima vez será por favor desnúdense es por su propia seguridad repten por el suelo es por su propia seguridad entre en el escáner marcha atrás es por su propia seguridad y diremos que sí entonces hay que poner límites a la tecnología a nuestro espacio a nuestros derechos a nuestras libertades si no hacemos no establecemos resistencias la tecnología puede entrar en nuestras vidas cada vez más no sé si sabéis que hay un proyecto patrocinado por Google que consiste en hacer una especie de Google del genoma identificar la carga genética de todo el mundo con lo cual en el futuro no solamente podremos buscar cosas en Google sino podemos buscar genéticamente personas en Google claro cuando tengamos también nuestra carga genómica en una base de datos cuando tengamos las imágenes sabéis que ahora mismo ya hay algunos proyectos en Inglaterra y en Estados Unidos de conectar todas las cámaras que existen en todos los lugares públicos de tal manera que todas las cámaras de los bancos todas las cámaras de los cajeros todas las cámaras de la ciudad todas las cámaras de tráfico todas las cámaras de las tiendas puedan estar conectadas con lo cual si queremos buscar a Julio como Julio tiene una manera específica de andar que es suya como todos nosotros y una cara que se puede reconocer pues damos las características de Julio y todas las cámaras que hay en todas partes buscarán a Julio y sabremos donde ha estado que ha hecho donde ha dejado de estar eso es terrible es terrorífico porque quiere decir que el mundo se va a reproducir hasta el infinito y estará guardado y veremos que ocurrió el 7 de mayo del 2014 donde estaba cada uno que hizo por donde se movió el coche la cámara la cámara del taxi la cámara del metro la cámara de el autobús la cámara de las gajas google que llevo yo os he estado transmitiendo en directo durante todo este tiempo y si lo habéis visto también estáis en twitter y en facebook y en 20 y en 40 hay que poner límites no podemos una pregunta más por favor ¿alguien tiene alguna pregunta más para cerrar turno? Se ha hablado de libertad y se ha hablado de igualdad y yo he estado observando que aquí en cada intervención cada persona ha utilizado su libertad de una manera con lo cual hablar de igualdad es muy relativo y mi pregunta es parece ser que la glutinante podía ser la compasión y podía ser la pistán y podía ser la solidaridad o la empatía pero ¿cómo hacer para que eso funcione cuando por lo que yo estoy observando todo el mundo prescinde de eso a la hora de relacionarse evidentemente aquellas instituciones que sociológicamente se llamaban instituciones que servían para socializar que era un elemento que establecía vínculos entre los individuos han ido desapareciendo a lo largo del tiempo el ejército la iglesia la familia la escuela no se le pide a ninguna de estas instituciones algunas ya casi ni existen que socialicen con lo cual es muy difícil crear vínculos entre los ciudadanos la única manera de establecer este tipo de relación entre personas es obligándolas a actuar en común a conocerse Tocqueville decía que los ayuntamientos y las asambleas de los ayuntamientos estaban pensando en los ayuntamientos de Nueva Inglaterra eran escuelas de libertad porque exigían a las personas ponerse de acuerdo sin estar de acuerdo ¿por dónde va a pasar esta carretera? ¿qué hacemos con este edificio? ¿dedicamos más dinero a una escuela no todo el mundo está de acuerdo pero todo el mundo habla y habla de lo mismo y tiene que admitir que los demás tienen otro punto de vista y aceptar ese punto de vista le fuerza a uno a no ser un individuo y pensar solamente en sí mismo Tocqueville en este sentido era muy optimista pensaba que a través de ese ejercicio surgiría la solidaridad la fraternidad la amistad porque no veía otra manera de poder producirlo y creía también que eso ocurriría cuando los ciudadanos nos uniéramos para defender nuestros intereses y por eso él creía en lo que hoy serían sindicatos él creía en lo que son los partidos políticos él creía en asociaciones de todo tipo para hacer lo que sea decía él no hablaba de eso pero decía era prácticamente como si dijese hasta para jugar al fútbol porque para jugar al fútbol hay que ponerse de acuerdo ¿quién es el portero? no, no, es que no lo has hecho bien portero voy a ser yo ¿quién va a jugar? ¿cuándo jugamos? ¿el viernes o el sábado? todo eso obliga a los individuos a tratarse a verse a tener puntos de vista distintos y a conocerse y a salir fuera de sí mismos si lo que hacemos es jugar a través de internet siempre hay algún sitio en algún lugar del mundo donde hay alguien que quiere jugar al fútbol a cualquier juego con nosotros y no hace falta salir de casa y llamas a telecocido telepaella telesushi o lo que sea y te quedas en casa y siempre hay alguien siempre puedes hacer algo y ese es el lado malo de la sociedad en la que vivimos muchas gracias por la conferencia usted ha hecho hincapié sobre todo en la educación creo que en el turno de preguntas se nos ha ido un poco eso a lo que está dando tanta importancia hablaba de las universidades estadounidenses de las que tenemos mucho que aprender pero en edades más tempranas ¿conoce usted algún modelo tanto en Europa como en Estados Unidos o en Asia que pudiéramos importar si estaban entre las escuelas libres de enseñanza aquí en España por ejemplo de Waldo etc ¿conoce usted de cerca algún tipo de escuela o de sistema educativo que pudiera ser aplicable y que realmente esté dandose a frutos dentro de esa educación hacia la libertad? bueno tiene sentado al lado una persona que es experta y que te puede dar todos los detalles precisos de cuál es ese modelo porque no es un modelo que tengamos que importar es un modelo que nosotros estamos exportando fuera de España que es el modelo de la institución educativa SEC que hace las cosas de manera distinta a todo el mundo y tienes al lado al decano de la facultad de educación y profesor del grupo que te puede dar hasta más el más mínimo detalle de cómo hacemos nosotros las cosas de manera distinta y por qué al hacerlas de manera distinta estamos exportando nuestro modelo fuera de España el decano no quiere pero es igual lo único que va a decir es que ha estado muy atento a la entrevista que le ha encantado y que efectivamente se ha quedado con que hay que evitar el modelo con lo cual el decano no puede ser la ceremonia muchas veces muchas gracias a todos quiero también agradecer especialmente a Cristina Puhl directora de comunicación del SEC que la ayuda para organizar este acto y especialmente a ti gracias Eduardo por venir bienvenido profesor y hasta pronto gracias